Los hemos escuchado a ustedes, a los ciudadanos y también a los sectores sociales y políticos para generar acuerdos que nos lleven a un entorno estable en el que la economía pueda crecer y generar empleo. Este gobierno no se siente dueño de la verdad. Al contrario, sabemos que la creación de oportunidades es tarea no solo nuestra, sino de todos. Desde el 24 de mayo, cuando asumí la responsabilidad de liderar el progreso de este país, me comprometí a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días y comenzar a reactivar la economía del Ecuador. En los primeros tres meses desde que asumimos el gobierno, generamos más de 200.000 empleos adecuados en sectores como el comercio, la agricultura, servicio de comidas, alojamiento y manufactura. Esto significa una sola cosa, que la economía está encendiendo sus motores, que la economía empieza a ver el dinamismo que se requiere para crear empleo en abundancia. Este alentador escenario económico nos dice que estamos en el camino correcto. Ahora, lo que necesitamos es profundizarlo y para eso se requiere algo muy claro, estabilidad. Para lograrla, actuaremos en dos frentes de manera simultánea, en seguridad y en economía. En el ámbito de la seguridad, todos conocen que hemos decretado ya el estado de excepción como parte del Plan Nacional de Seguridad para recuperar la paz en nuestras calles. No vamos a permitir que la delincuencia nos arrebate toda la tranquilidad. El narcotráfico será combatido, acorralado y derrotado por nuestras fuerzas del orden. En lo que respecta a la economía, sabemos que necesitamos brindar estabilidad a los bolsillos de los ecuatorianos, ejecutando acciones que continúen impulsando la reactivación y la creación de empleo, en especial para los más pobres del Ecuador. Por eso, he decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en 2 dólares 55 centavos el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada, mixto y para el público en general, se establece en 1 dólar 90. Así mismo, he ordenado a todas las autoridades del Gobierno Nacional que protejan la economía familiar, que protejan la economía rural y campesina. He instruido a gobernadores e intendentes de todas las provincias a que hagan cumplir, sin excepción de ningún tipo, los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. Este Ecuador de oportunidades no es solo un sueño, es y será una realidad que estamos alcanzando paso a paso, resultado tras resultado. Los hechos demuestran que las oportunidades están llegando, que el cambio se está haciendo, pero esto es solo el comienzo. Tenemos mucho por recorrer, manteniéndonos unidos, basándonos en la estabilidad y la confianza. Las oportunidades seguirán llegando para todos, para los jóvenes, para las mujeres, los agricultores, los comerciantes, los artesanos, los microemprendedores y las comunidades rurales. Las oportunidades llegarán a todos los rincones del país. Ese es nuestro compromiso y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y que Dios bendiga al Ecuador.